Hola, saludos cordiales. Son momentos, los que estamos viendo ahora mismo, de altísima aceleración, emergencia. Emergencia en el sentido de que está emergiendo algo nuevo. Esto no es nuevo, porque ya desde el siglo XIX, mediados del siglo XIX, cuando se da por oficialmente iniciada esta era de acuario, se han ido viviendo momentos de este tipo, lo que pasa que ahora, en esta situación, y tal como está el planeta, se visualiza muchísimo más. Se está viendo, se está sintiendo mucho más. Pero sí, ya a partir de mediados del siglo XIX, como decía, la entrada de la era de acuario, con estos 2.160 años que tenemos por delante, y el planeta Urano, que es el que está rigiendo a este signo solar, van a favorecer que todos estos cambios se produzcan de esta manera, tan súbita, inesperada, en la que los viejos paradigmas, los antiguos paradigmas, van a ir desapareciendo. Se van a eliminar, van a quedar relegados. Las religiones que durante tanto tiempo fueron vigentes, van a verse sustituidas con el tiempo por una teología científica, vamos a decirlo así, en la que el Dios castigador, o el temor a Dios, o el temor de Dios, va a ser sustituido por el amor. Este es el impacto de Urano y de acuario en los momentos que estamos viviendo. Y lo es para todo el planeta, para el reino humano, el reino animal, vegetal, mineral. Por eso estamos, pues, delante de esta situación, desbordados en muchos momentos. Porque apenas estamos percibiendo este impacto que se ha ido acelerando en estas últimas décadas. Y en los próximos años vamos a seguir en esa dinámica. Y, por tanto, es interesante que pudiéramos prepararnos desde nuestro instrumento para poder facilitar la adaptación a este tipo de situaciones. Y también, a partir de aquí, y más importante, poder contribuir a armonizar también nuestro entorno, nuestro ámbito, en donde nos encontramos. No se nos pide que armonicemos el planeta. Nosotros no tenemos esa responsabilidad. Pero sí que, por lo menos en nuestro ámbito familiar, social, laboral, ahí podemos incidir. Entonces, en base a esta perspectiva, vamos a hacer una pequeña meditación con algunas invocaciones para poder contribuir a esa armonía que deseamos para todos los seres. Importante que, en estas épocas que estamos viviendo, mantengamos la mente firme en la luz. Mantengamos esa conexión con lo superior en nosotros para que podamos constituirnos realmente como lo que somos, vehículos de esa luz que a través de nosotros puede emanar. Y si alguna cosa hemos aprendido en estos últimos años, que nos hemos vinculado conscientemente al movimiento de la sintergética, desde el punto de vista de las ciencias de la salud, es que esto tiene un enorme impacto positivo en nosotros y en nosotros y finalmente todos los conocimientos adquiridos se pueden, de esta manera, pues aterrizar en este plano y distribuirlos, compartirlos con la vida circundante. Eso sería, en esencia, lo que estamos viviendo ahora y también tener en cuenta que todo tiempo de crisis, siempre que pasamos por un cuello de botellas, en donde todo se acelera, pues vamos a percibir que detrás de esto siempre hay otra dimensión. Se dice que después, que a toda crisis hay asociada un regalo, pero hay que pasar por esa crisis, al final las crisis a nivel individual, a nivel colectivo y a nivel planetario, pues sirven para esto, para hacer, para crecer. Es decir, que lo vemos en la vida de un individuo que a lo largo de distintos septenios va evolucionando, entre el nacimiento y los siete años y después hasta los catorce o los veintiuno, podríamos tomar ese ejemplo evolutivo y veríamos como en cada etapa de la vida se cumple un objetivo para dar finalmente plenitud a lo que es la vida del individuo en todos los planos. Esa es la experiencia y eso es lo que debemos tener siempre presente. Para ello tenemos el instrumento de la meditación, tenemos el instrumento de lo que es el estudio, el estudio en el sentido de adquirir determinados conocimientos y después está finalmente para lo que la meditación y el estudio están hechos, que es el servicio. Tendríamos por tantos aspectos de meditar, estudiar y servir. Como tres aspectos que se pueden relacionar perfectamente con los tres aspectos principales, que son la voluntad del amor, la inteligencia activa, el primero, segundo, tercer rayos, primero, segundo, tercer logos, primero, segundo, terceros aspectos, la ley del tres que tanto conocemos, que hemos estudiado y que la vemos plasmada en toda la creación. Así pues la meditación sería un primer aspecto que nos conecta con lo superior. El conocimiento tendría que ver con el aspecto sabiduría, amor, sabiduría y finalmente al servicio sería plasmar eso en la tierra. Entonces, con esas directrices vamos a hacer una pequeña meditación o alineación, casi pues para poder seguir trabajando y seguir siendo instrumentos de lo superior. A mí personalmente, ya conocéis algunos, que el sonido es un instrumento que suelo usar para poder llevar a cabo las alineaciones junto con la visualización o la imaginería y vamos a combinar esto con algún mantra muy sencillo. Entonces, vamos a alinearnos primero con siete ohms, ohm como sonido sagrado, el sonido que también está relacionado con ese aspecto triple. Al fin y al fin y al cabo, el sonido ohm es el aspecto de la AUM, que sería el aspecto triple, la O. En principio es una contracción de dos vocales, que son la A y la U. La A correspondería a la voluntad, la U a la amor-sabiduría y la M sería la inteligencia activa. Así pues, A sería el padre, la U sería el hijo y la M sería la madre, el Espíritu Santo. También esa correspondencia se puede establecer. Vamos a ver estos siete ohms alineados en siete centros. Después vamos a hacer una invocación conocida, que solemos siempre proponer en todas las caravanas, en todos los seminarios. La gran invocación, el mantra de unificación, la oración del discípulo y después también otro mantra que se ha ido estableciendo a lo largo de estos años en la Sintergética, que es muy poderoso y que ayuda a armonizar, a proteger, a guiarnos en todos aquellos aspectos de la vida en las que nos encontramos, que es el OM NAMO NARAYANAYA. También lo vamos a recitar para poder finalizar también con otra invocación. Y de esta manera pues, seguir contribuyendo allí donde nos encontremos, en nuestra vida, en nuestra profesión, en el ámbito social, podamos hacerlo pues de la mejor manera posible. Vamos pues a encontrar una posición cómoda de nuestro cuerpo, así sea en el suelo o en una silla, como quiera que nos encontremos, que la espalda se encuentre recta y nos podamos alinear en primer lugar. Nos vamos a sintonizar, nos vamos a poner la conciencia, nos vamos a enfocar en la respiración consciente, en nuestra respiración. Por tanto, observamos el movimiento de la inspiración. Una pequeña, casi imperceptible pausa inspiratoria, un cambio de sentido para expirar y de nuevo una pequeña pero imprescindible pausa inspiratoria para de nuevo volver a la inspiración. Cada vez que inspiramos, cada vez que tomamos aire, cada vez que inhalamos, nos llenamos de armonía, de paz, de luz y todos aquellos aspectos que en nosotros nos llevan a una sonrisa interior, a una paz, a la serenidad y a la calma. Atesoramos eso nosotros y en cada movimiento expiratorio volvemos y compartimos todos esos aspectos de armonía, de paz, de amor, de equilibrio con nuestro entorno. Y así pues generamos esa dinámica, ese flujo armónico que en un sentido centrípeto y centrífugo se va distribuyendo. Y ya nos sentimos parte de la vida, parte del planeta. Alineamos ahora nuestro triángulo de radiación del alma, que la podemos visualizar por encima de nuestra cabeza, unos 30 centímetros. La unimos al séptimo centro que conocemos como Sahasrara en la cabeza y el séptimo con el cuarto, cuarto centro, relacionado con el loto de doce pétalos, Anahata. Y el cuarto con el alma de nuevo y en ese sentido alma, séptimo, cuarto alma. Alineamos ese triángulo, nos armonizamos en color azul índigo. Al hacerlo conscientemente, se alinean en nosotros nuestros cuerpos inferiores. Lo que constituye nuestra personalidad, el cuerpo físico-etérico, el cuerpo astral o emocional y el cuerpo mental en una personalidad alineada con el alma. Conectamos el alma individual con el alma del grupo de Un Mundo Mejor, de la Sintergética, de este nuevo grupo de servidores. Que se conecta a su vez con el alma grupal de todos los demás grupos de servidores del planeta que también llevan a cabo este trabajo de servicio impersonal. Que constituyen la gran alma de servidores, que constituyen la gran alma de servidores, sanadores planetarios. Invocamos las energías desde el alma universal, que descienden como la voluntad, el amor y la inteligencia espirituales. Atma, buddhi, manas, respectivamente, que descienden esas tres energías para impregnar esas jerarquías de servidores hasta llegar de nuevo a nosotros. Y al descender esas energías vamos a sentir el sonido sagrado en cada uno de los centros, en sentido descendente del séptimo hasta el primero. Agua 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 AOM 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 sentimos esa vibración en nosotros armonizando desde los lotos los distintos centros glándulas órganos, tejidos y células visualizamos la completa armonía de la personalidad alineada ahora con el alma y el alma alineada con el alma grupal el alma universal y en este estado vamos a recitar la gran invocación desde el punto de luz en la mente de Dios que afluya luz a las mentes de los hombres que la luz descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres que Cristo retorna a la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres propósito que los maestros conocen y sirven desde el centro que llamamos la raza de los hombres que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal que la luz el amor y el poder restablezcan el plan sobre la tierra que así sea y desde el alma cumplamos nuestra parte todos los seres humanos son uno y yo soy uno con ellos busco amar y no odiar busco servir y no exigir servicio busco curar y no herir que el dolor traiga la debida recompensa de luz y de amor que el alma controle la forma externa la vida y todos los acontecimientos los acontecimientos y traiga a la luz el amor que venga la visión y la revelación internas que el porvenir sea revelado que la unidad interna sea demostrada que cesen las divisiones externas que se consolide el amor que todos los seres humanos amemos nos comprometemos solemnemente a cumplir nuestra parte con firme decisión y decidida aspiración mirar arriba, ayudar abajo no ensoñar ni descansar trabajar, servir, orar extender la cruz de la conciencia y hollar el sendero olvidar el trabajo realizado y pasar sobre nuestro pequeño yo vencido renunciar a toda recompensa y más allá del placer y el dolor encontrar la paz y el amor del alma 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 y el amor el amor y el amor OM NAMO NARAYANAYA OM NAMO NARAYANAYA 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 con el prójimo para alcanzar la plenitud que nos alineemos con la voluntad y así alertamos a nuestras voluntades para que podamos observar el plan y llevar a cabo el trabajo de buena voluntad que la luz el amor y la voluntad sintetice nuestras vidas en la vida una que así sea muchas gracias